¡Ave María! Misiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Muy buenos días, como cada ocho días, querida teleaudiencia, no solo aquí, ya en Buenos Aires, esos amigos que nos escuchan, en Nueva York, Abraham y Luisita, con el grupo de amigos que fielmente nos escuchan, igualmente en Londres, allá, la hija del poeta Raúl Mejía, que ya ha conformado una tertulia muy hermosa para escuchar desde esta hermosa ciudad, Decisiones. Igualmente los amigos que nos escuchan en diferentes ciudades del territorio colombiano y de manera especial aquí de Santiago de Cali. Decisiones, como ustedes saben, es un magazine cultural de periodismo investigativo, formamos parte de las redes de medios alternativos y gracias a la colaboración de ese equipo muy profesional, Edinson, Jaime y nuestro editor Pablo Federico y el grupo de jóvenes que nos colaboran como corresponsales, hacen posible la calidad de decisiones. Bueno, y en el día de hoy queremos decirle que estamos celebrando y para ello felicitamos a todas las mujeres. Recordemos que hace más de 100 años la mujer se ganó por su papel protagónico este reconocimiento a nivel mundial, que desde 1975 la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la ONU, decretó el día 8 de marzo como el Día Mundial de la Mujer. Para hoy tenemos una extraordinaria señora, mujer, declamadora, un ejemplo de mujer, ya va a cumplir sus 90 añitos, pero mantiene la lucidez, la inteligencia y la claridad mental de una mujer de 25 años, además de que es muy hermosa y es la madre de un queridísimo colega, estamos hablando de doña Rosa María Duarte de Pedraza, que es la madre del colega periodista y conferencista de crecimiento personal, Juan Bautista Pedraza Duarte. Entonces, aquí tenemos doña Rosa María, qué gusto, un saludo para esa teleaudiencia que nos escucha en diferentes partes del mundo y de Colombia. Qué saludo tiene. Buenos días o buenas tardes. Buenas, pues sí, ya buenas tardes, prácticamente. Buenas tardes. Bueno, qué palabras tiene para decirles en el Día de la Mujer y usted una hermosa y bella e inteligente representante. Quiero ante todo agradecer este momento al señor periodista que se encuentra aquí a mi lado, que tuvo la gentileza de invitarme para este día tan especial para nosotras las mujeres, no digo de Colombia, sino del mundo entero, porque yo tengo familia en muchos países, en Ecuador, en Venezuela, en la Argentina y para ellos hoy en este día también les envío un saludo cordial y para que sepan que el 11 de noviembre cumplí mis 90 años de vida y que estoy muy feliz porque después de que los cumplí parece que volví a nacer porque me siento como muy joven y como muy entusiasta, muy llena como de vida, como que quisiera vivir muchísimos años más porque yo soy una enamorada de la vida. Qué hermoso, doña Rosa María, porque eso nos hace recordar lo que alguna vez dijo Picasso, el gran pintor, que la juventud es un estado psicológico, usted es un ejemplo de eso, ¿no, doña Rosa María? Es un ejemplo de eso porque ayer yo estuve en una reunión con mis compañeras de la tercera edad, de la Brisas de San Antonio, donde pertenezco, y entonces, como yo soy la mayor de todas las 42 señoras, entonces nos reunimos y a ellos les encanta mucho que yo, la señora presidenta, después de que desayunamos y reposamos un rato, entonces me llamó y me dijo, Rosa María, venga para acá, le presento aquí al señor que está dirigiendo el programa para que usted nos diga unos poemas. Muy bien, doña Rosa María, vamos a tener oportunidad no solo de escuchar esa lucidez y esa inteligencia a través de los poemas, que es una gran declamadora, sino que nos va a contar esos recuerdos maravillosos de sus años de trabajo en lo que fue una joya arquitectónica de la ciudad, el hotel Alferes Real, ¿no? Yo hace 60 años vivo en la ciudad de Cali y me creo ya caleña, mayuna, porque dicen que uno no es donde nace, sino donde se hace, entonces yo adoro, quiero mucho esta ciudad, porque nos recibió hace 60 años que llegamos de Bogotá, nos recibió con los brazos abiertos y trajimos a mis padres y toda mi familia se fue viniendo de una en una y entonces aquí están, en este Valle del Cauca maravilloso, están mis padres, mis hermanos y mi esposo, aquí sepultados en esta ciudad tan bella de Cali, que yo también quiero reposar aquí también, si Dios lo quiere. Precisamente, doña Rosa María, ese amor tan profundo, yo tampoco soy de aquí, pero he aprendido a querer este territorio muy bello, mis hijos, Pablo Federico y todo, pero usted nos decía que tuvo la oportunidad de compartir muchos años con esos poetas que habitaron como fantasmas y como golondrinas, como palomas que revoloteaban en los corredores de la Férez Real, esos poetas, y usted recuerda a uno especial dedicado al Valle del Cauca, ¿cuál es ese? Fueron mis amigos. Si nos comparten su hermosa voz y seguridad. Cuando trabajé en el Hotel Alferes, como me relacioné con don Carlos Villafaña y con don Ricardo Nieto, que venía de Palmira, entonces ellos me enseñaron, entonces yo un día le dije, el campo al Valle del Cauca, que es uno de los poemas que más quiero porque es una cosa muy linda que escribió don Carlos Villafaña. Escuchemos ese poema hermoso, que ojalá todos lo aprendamos. Tierra, tierra caucana, tierra santa, que llevas en tu germen el paisaje del rubio pan en donde todo canta, desde el nido hasta el germen de la planta que rega el sol con su ropaje de oro, tierra de los idílicos amores donde florece cual rosal un día, que cubres con sus ramas y sus flores el sepulcro callado de María. Tierra, tierra caucana, tierra santa, yo quisiera abrazarte, besarte y torturarte, como a una amada infiel hacerte agravios y arrancarte la túnica de flores y que te mire mi pasión desnuda. Tierra, tierra caucana, tierra santa, tú traes, tú tienes en tu sol y en tus paisajes la gloriosa bandera colombiana. Muy bien, doña Rosa María, qué hermoso. Ojalá que los jóvenes y las nuevas generaciones sientan el mismo amor con que ella vehementemente reclama esta poesía en honor al Valle del Cauca. Pues bien, dentro de esta franja cultural recordamos que el día 5 se celebró el Día Mundial de la Eficacia Energética. Reconocido a nivel mundial, ¿por qué? Porque la humanidad debe comprender que las guerras que se avecinan no van a ser por petróleo, ni por agua, ni por oro, sino por agua. Y los recursos naturales cada vez se explotan de una manera peligrosa, contaminando el planeta y produciendo fenómenos que poco a poco van afectando a la humanidad. Pues bien, también es bueno recordar que en esta franja cultural vamos a hacer un homenaje breve a uno de los grandes músicos, aunque era venezolano, estuvo durante muchos años alegrando todas las fiestas, bailes, holgorios en Colombia y sobre todo de manera especial en los carnavales de Barranquilla. Este homenaje se lo hacemos a ese gran músico, Nelson Enríquez. Veamos este hermoso homenaje. Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando a la distancia me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolino de nostalgias. La calle de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas, el caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas patatillas, jardines con noches de serenata, faroles bajo la lunita grata, retetas de la plaza el camellón y los palitos de matarratón. Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando a la distancia me recuerda tantas cosas de mi vida queridas, remolino de nostalgias. Los patios de guayaba y de ciruelo, las cumbias de mi pueblo con rambero, amigos y cariños del ayer, la dulce casa que me vio nacer. Recuerdos son de tiempo y ha pasado, imágenes que yo nunca he olvidado y se han quedado escritas con amor, aquí muy dentro de mi corazón. La calle de mi vieja Barranquilla, doradas por el sol y las arenas, el caño saludando al Magdalena, con flores de bonitas patatillas, recuerdos son de un tiempo y ha pasado, imágenes que yo nunca he olvidado y se han quedado escritas con amor, aquí muy dentro de mi corazón. Definitivamente una fiesta que rebasa todos los límites de la alegría, de la creatividad, del desarrollo artístico y cultural es el Carnaval de Barranquilla. Como buen caribeño, pues, hombre, me siento obligado a mostrarles lo que fue el Carnaval este año. El Carnaval de Barranquilla, recordemos, tiene una gran connotación cultural, hay episodios maravillosos, el desfile de comparsa, la batalla de flores, imagínense que en plena guerra de los mil días, cuando los generales que hacen la guerra querían que el pueblo se enfrentara liberal y conservador, en la batalla definitiva, estos vergajos, como dicen en Barranquilla, salieron fue a tirarse flores en vez de balas. Y quedó, pues, la tradición cultural, la batalla de flores. Y mandaron al carajo la guerra. Y ellos consideraban que era, como dicen allá, beber ron y tirarse flores en vez de darse balas y matarse para que los generales vivieran tranquilos en la capital. Con todo el respeto de los cachacos en la capital, que creen que pueden determinar la guerra. Como dijo Paul Valery, definiendo la guerra, definiendo la guerra, es una masacre entre seres humildes que no se conocen entre sí, para beneficio de seres poderosos que sí se conocen, pero que no se masacren. Y bien, vamos a ver estas imágenes de apoyo, porque esto es el carnaval. La gran comparsa, dejamos allí la gran comparsa, es el símbolo de la creatividad, miren ahí el monocuco, y encontramos, esto es un gran desfile que dura 7, 8 horas permanente, en donde, sin distingo de edades, de credos políticos, o credos religiosos o ideológicos, todo el pueblo barranquillero, y no solo de Barranquilla, sino los turistas que llegan de todo el mundo. Porque es preciso decir que la UNESCO reconoció el carnaval de Barranquilla como patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio cultural intangible de la humanidad. La creatividad, la imaginación, la irreverencia sana, es lo que caracteriza el carnaval, algo muy original, muy característico de lo que es el realismo mágico. Ese realismo mágico que, de manera genial, describen los escritores caribeños colombianos, en sus obras, entre ellos, pues, nuestro Nobel García Márquez. Allí vemos, por ejemplo, que son niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, sin distingo de clase, repito, que desfilan por este gran escenario en donde los turistas y nativos disfrutan sin ningún tipo de comportamiento que pueda afectar la sana convivencia. Bien, observen que los trajes son elaborados por diseñadores barranquilleros, por diseñadores de la región del Caribe, y cada uno representa, hace alegoría a un símbolo de la cultura, ya puede ser de los pueblos indígenas, o también de algunas leyendas, mitos y rituales que la tradición cultural ha conservado. Y vemos el desfile de la reina, que siempre es una persona que se integra al grueso de comparsa y al desfile. Y como siempre, la música se caracteriza por la combinación de instrumentos indígenas y africanos, como por ejemplo, la flauta de millo, que es eminentemente indígena, y también los tambores africanos. percusión y música hacen una bella combinación, que fueron los aires musicales que determinaron el origen de la cumbia. Bien. Carnavales como el de Río, el de San Juan, el Carnaval de La Habana, el Carnaval de Panamá, donde el pueblo goza durante prácticamente toda una semana, sin embargo, el precarnaval dura todo el año, ¿no? Esa es la alegría característica de una región que hace del dolor, de la tragedia, una fiesta, porque eso es importante. Vemos ahí esos rey momos, monocucos, marimondas, el descabezado. Bien. Ahí observamos esta variedad de disfraces que forman parte de las diferentes comparsa. Y de luego la presencia de la mujer caribeña es muy importante. Mujeres alegres, bellas, veltas, una especie de diosa de Ébano, ¿no? Y un personaje muy importante que hay que citar es el rey momo, que es el que encabeza los desfiles, es un símbolo de la vitalidad. Y desde luego tiene que ver con esa parte erótica que caracteriza los aires sincréticos africanos. Bueno, observemos allí la belleza de la mujer. Pero también otro personaje, desde luego es José Lito Carnaval. José Lito Carnaval, pues, muere para revivir cada año y las innumerables viudas lo lloran, pero desean que pronto vuelva a la vida y esté presente en el carnaval del año siguiente. Los personajes, todo eso, el rey momo y José Lito Carnaval. Pues bien, este era el recorderis, el homenaje que quería hacer decisiones al Carnaval de Barraquilla. Bien, hay algo muy importante para el día de hoy. Tenemos aquí la presencia de doña Rosa María, pero hoy se celebra el Día Mundial de la Mujer. La mujer es un ser muy importante, lo ha demostrado, tan inteligente, tan capaz, tan trascendental en la vida de una sociedad. Por eso, decisiones, quiere hacer una reseña de lo que es el Día Mundial de la Mujer. Para ello, entonces, hemos traído este material para que lo observemos, lo analicemos, y desde luego, saquemos provecho de él. La conmemoración del Día Mundial de la Mujer, 9, 8 de marzo. Pan y paz. Marzo de 1857. Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de 1867. Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que la someten. Pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes. Agosto de 1910. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponde. La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. Marzo de 1911. Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan. Más salarios y menos horas de trabajo. Más salarios y menos horas de trabajo. Las manifestantes costureras de las grandes factorías de algodón cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas. Marzo de 1917. Flash de último minuto. San Petersburgo conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre golpeando sus cacerolas vacías. ¡Salitar! 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 Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. ¡Salitar! 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 Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II que tiene según parece los días contados. En 1952 la Asamblea General de las Naciones Unidas en sesión solemne declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo Hoy, en tu país ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo Mes de la Mujer Una producción de radialistas apasionadas y apasionados Bueno, doña Rosa María usted es nuestra invitada a este programa en homenaje a la mujer ¿qué opinión le merece y cómo después de su sabia y larga experiencia se siente como mujer como madre como trabajadora? Sí me siento muy bien a esta edad porque tuve un hogar muy lindo tuve el hogar de mis padres fue un hogar muy hermoso muy lleno de amor muy lleno de cariño fuimos 11 hermanos y todos nos criaron mi padre fue militar de la guerra de los mil días y él nos educó como con la milicia nos decía nos enseñaba una gran disciplina para todos y así fuimos todos ya de los 11 hermanos no quedamos sino tres mi hermanito que vive en Medellín tiene 94 años y le sigo yo y la hermanita que hoy está cumpliendo años de casada y que ya fuimos a la Santa Misa Rátima y también desde aquí le envío un mensaje de amor de ternura que ha sido la hermanita menor que me acompaña se puede decir y durante toda mi vida que me casé que el esposo mío fue un gran señor tuvimos tres niños ¿cuál era el nombre? mi esposo se llamaba Luis Enrique Pedraza Rodríguez y fue una un personaje dentro de la música él fue la primera trompa de la Sinfónica Nacional de Bogotá estudió con un francés y él le ganó le ganó al francés y entonces ocupó ese primer puesto luego nos casamos y tuvimos los tres niños que mi hijo a mí ahora está aquí presente mi hijo Juan Bautista mi hijo Luis Enrique que vive en la ciudad de Maracay, Venezuela también es un joven muy trabajador muy honestos y la niña que hace 40 años la semana pasada cumplió 40 años de casada con un doctor ingeniero que nosotros teníamos una pensión en el barrio Granada y ahí se alojaba un señor de allá del Ecuador que vino a estudiar al CIAS de Palmira y entonces ahí vino el joven que hoy es mi yerno vino a saludarlo al joven que vivía ahí y ahí vivían tres niñas mis dos sobrinas y mi hija y él se enamoró de mi hija y se fue por allá Dona Rosa María vaya preparándonos ese hermoso poema que usted de los tantos que sabe y que reclama hermosamente para la siguiente sección entonces vaya preparándonos el poema como un recuerdo y un homenaje a otro poeta que fue mi gran amigo aquí en la ciudad de Cali que él casi no lo conocía a nadie como poeta pero él era don Venancio Solor Sanón que en paz descanse y entonces él me enseñaba también poemas a mí y entonces yo él un día me contó que la esposa se había ido para México y que no había vuelto y que entonces él le escribió ese poema bueno entonces ahora después de esta sección el humor también es realidad vamos a escuchar de su voz ese hermoso poema ese se llama como ustedes saben el humor también es realidad él le escribió a la esposa listo el humor también es realidad sí porque no hay cosa más seria como decía Chapin que el humor ahí tenemos miren lo que está en la mente de quienes sabotean la paz pero se muestran como amigos del progreso y de evitar la confrontación y es una situación que se está viviendo en esa ex república de la unión soviética Ucrania separada de ese mundo que por mucho tiempo formó una superpotencia que hoy queda Rusia y una parte Crimea que ha decidido integrarse a territorio ruso y encontramos aquí como en el pasado la confrontación de esos colosos el tío San y el oso el oso moscovita vamos a ver qué pasa pero lo contradictorio es que le preocupa a los Estados Unidos una base allá en territorio de Crimea pero Estados Unidos tiene casi 800 bases militares en todo el mundo lo que constituiría un verdadero imperio como en la antigüedad y aquí encontramos un símbolo de lo que no son propiamente unas elecciones correctas la urna convertida en una especie de alcancía y encontramos aquí la fórmula vicepresidencial de Juan Manuel a mí no me escogió el presidente Santos a mí no me escogió el presidente Santos por mi simpatía ¿no? esa vez caracteriza por ser un hombre malhumorado y bueno ahí le insiste este personaje que tiene muchas deudas con la historia y con la justicia y los tribunales internacionales termina su discurso planteando que no se deje confundir ¿no? porque el partido no es el de la UCI no dice el centro demoniaco dicen algunos y aquí encontramos cómo influye notablemente los medios y la comunicación en la conciencia y la capacidad de decisión política cuando sea ¿no? grande yo quiero ser político corrupto como tú papá le dice el niño ¿no? parece lo que le preguntaba un niño ¿tú qué quieres ser cuando grande? no como el señor de la televisión ¿como cuál? ¿pacheco? no como el personaje del cartel de Medellín ¿no? sonría estamos recaudando cómo se aprovecha la discapacidad para el lucro la teletón ¿no? ¿sí? porque se ha convertido en una empresa que muy pocos beneficios realmente reporta para los discapacitados este es el humor también es realidad pero antes de seguir con el contenido de la programación cultural lo prometido deuda y doña Rosa María nos va a decir ese hermoso poema que le enseñó ese amigo poeta tenemos que rescatarlo ¿no? a la altura de los otros poetas bien se lo dedicó a la esposa porque ella se fue para México y no volvió nunca entonces el cansado de esperar él vivía en una casa donde nosotras teníamos una pensión en el barrio Granada y él vivía allí entonces él me lo enseñó y dice así le dice ilusión una ilusión me dijo que volvías y abrí mi corazón para esperarte y compuse las mejores melodías que logré conseguir para cantarte pero sabiendo ya que no vendrías mi pobre amor se resignó a olvidarte me gritó el corazón que te quería y que nunca dejara de esperarte y te sigo esperando aunque comprendo que tú no sientes lo que yo he sentido ni me querrás lo que te estoy queriendo y hoy me hago la ilusión de que volviste para borrar del tiempo y del olvido la llama del amor que me encendiste muy hermoso doña Rosa María y admirable su memoria su claridad mental su fluidez para expresarse de una manera perfecta bueno vamos ahora a rendirle un homenaje pues primero a recordar a las hermanas Mirabal que Patria Minerva María Teresa esas tres heroínas que dieron su vida ya le rendimos un homenaje pero de manera especial hoy queremos rendirle un homenaje a la negra Hipólita que para muchos historiadores fue madre y padre del libertador por eso le rendimos homenaje no solo a Hipólita sino con ella a todas las mujeres afro que nuestro querido colega Freddy León pues sabe que muy interesante en diferentes aspectos ¿no? las mujeres afrodescendientes queremos rendirle ese homenaje a ellas a través de la imagen de Hipólita vamos a escucharla a ver este documento ¿Quién es la negra Hipólita? Nació en San José de Tiznao allá en Huarico desde muy jovencita se fue a vivir a la hacienda en San Mateo propiedad de los Bolívar y desde entonces se encargó de los quehaceres de la hacienda cuando Simón Bolívar nació en 1783 su madre se vio en la necesidad por quebrantos de salud de buscar una nodriza e hizo llamar a Hipólita por ser la flor de las esclavas hermoso tipo de su raza inteligente vigorosa limpia honesta de carácter dulce y jovial ella brindó su abundante leche tanto para su hijo como para el niño Simón no solo calmó con su seno el apetito del niño sino que se ocupó luego de él ya más crecido Simón creció como todos los niños de su rango social su nodriza es a quien ama como a su segunda madre Simón Bolívar tenía apenas tres años cuando falleció su padre Juan Vicente Bolívar en el año de 1786 y nueve años cuando muere su madre a la temprana edad de 34 años en 1792 este hecho fue recordado por Bolívar en diversas oportunidades mostrando en cartas y gestos el cariño que siempre sintió por Hipólita a quien llegó a considerar como su madre e incluso como su padre con el correr de los años y la cosecha de triunfos Bolívar nunca olvidó a su negra Hipólita ella durante muchos años vivió en San Mateo y se casó con Mateo Bolívar también siervo de la familia esto dio origen al nombre de Negra Matea según relatos presenció el ataque de José Tomás Boves y el sacrificio del capitán Antonio Ricaurte el 25 de marzo de 1814 después en 1821 se fue a vivir a Caracas a la casa de María Antonia Bolívar quien estaba de viaje para ese entonces regresando unos años después en esa época la gente se asombraba de la larga vida de la negra considerada como una reliquia antigua de los tiempos lo que si queda claro es que Bolívar conservó grandes afectos por personas de raza negra como es el caso de la negra Hipólita envía una carta a su hermana el 10 de julio de 1825 desde el Cusco donde dice lo siguiente te mando una carta para mi madre Hipólita para que le des todo lo que ella quiera para que hagas por ella como si fuera tu madre su leche ha alimentado mi vida y no ha conocido otro padre que ella en 1827 entró triunfante Bolívar a Caracas y divisó el rostro de la negra Hipólita en medio del gentío abandonó su puesto de mando y se arrojó a los brazos de la negra que lloraba de regocijo Bolívar sigue el camino de las batallas en el transcurso de su vida después del 28 de octubre de 1876 cuando sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional muere la Haya Hipólita quien fue enterrada en la cripta de los Bolívar en la Santísima Trinidad de la Catedral de Caracas Reláfica de la negra Hipólita Usted ha visto ¿le va a pegar? ¿y por qué le va a pegar? ¿por qué es su mamá? esa no es razón yo también soy su mamá su mamá somos las dos no me le pegue al niño ni sea concesión déjenme lo maluco déjenme lo grosero déjenme lo lambío déjenme lo pegón bueno estamos celebrando el día de la mujer y decisiones como magazine cultural de periodismo alternativo y de investigación le está rindiendo este homenaje sentido sincero a la mujer a la mujer sin distingo de religión de raza de credo de belleza la mujer como ser integral y determinante de los grandes procesos bueno y en la vida de Bolívar hubo otra mujer muy importante porque se pueden considerar pionera de la reivindicación y las luchas de las mujeres por su dignidad fue Manuelita Sáenz que renunció a todo a la riqueza para seguir ese hombre que consideraba quien era el libertador de América y obtuvo por méritos propios el grado de coronela de los ejércitos libertadores vamos entonces a ver este homenaje y este documento sobre la vida de Manuelita Sáenz mi libertador aliente la multiplicación de la vida y la libertad todos esperan su palabra para hacer más fácil el esfuerzo de ayudar a la historia a reconocer su entrega por la causa de los pueblos gozo con la idea como lo hago las veces que estoy en su compañía Manuela Manuela la caballereza del sol amable loca Manuelita la bella la libertadora del libertador así con cualquiera de estos nombres era conocida la gran patriota Manuela Sáenz nacida en Quito, Ecuador el 27 de diciembre de 1797 Manuelita Sáenz fue nombrada caballereza del sol por San Martín por su aporte por el aporte que ella brindó a las guerras de la independencia es mi personaje ecuatoriano favorito por su rebeldía por su interesa por su audacia ese carácter tan singular tan especial de ella le permitió que sea pues la compañera ideal para Simón Bolívar por más de 7 años el 16 de junio de 1822 conoció al libertador Simón Bolívar cuando hacía su entrada triunfal en Quito al llegar Bolívar a la plaza mayor Manuela le arroja una corona de ramas de laurel este acto le causó bastante sorpresa al libertador y desde ese entonces sería su fiel amor y confidente influyente en las grandes decisiones de la lucha libertaria Manuela una belleza de mujer emancipatoria anticipatoria una subvertora de todos los órdenes establecidos desde los órdenes conyugales hasta los órdenes públicos porque fue de los 15 años zona revolucionaria buscando transformar la subyudación de estos pueblos por la libertad de estos pueblos Manuela se enamora perdidamente de la manera correcta de enamorarse que es perdida y locamente y arrasa absolutamente con todos los convencionalismos pero no porque fuera una mujer descocada ni salvaje ni tonta sino porque precisamente era una mujer fiel a sus sentimientos a sus creencias sobre la libertad no solamente la libertad para los pueblos sino la libertad individual para las mujeres vistiendo uniforme militar Manuela encabezó escuadrones de caballería junto a Antonio José de Sucre en la batalla de Junín y Ayacucho como el mejor de los soldados por lo que fue ascendida por mérito propio a coronel el aguerrido carácter de la heroína quiteña creyente fervorosa de la causa libertadora permitió salvar la vida del libertador en dos ocasiones por lo que se la llamó la libertadora del libertador les pido disculpas por no estar en mi paz pero aquí soy yo bailemos ¿qué pasa Manuela? ¿es esto acaso una escena de celos? bailemos bailemos mi nombre es Jancet Rojas interpreto a Manuela Sáenz que es un personaje súper importante de la historia es un personaje con un carácter muy fuerte una mujer súper decidida súper arriesgada y muy fiel a sus ideales en los muertos en nuestros corazones está sembrada la gloria de un general llamado Bolívar ¡que viva el libertador! Manelita acompañó a Bolívar hasta Perú y estuvo a su lado durante buena parte de las campañas participando en ellas activamente hasta culminar la gesta libertadora cuando se radicaron en la ciudad de Santa Fe de Bogotá durante su estancia en esta ciudad le salvaría la vida interponiéndose a los rebeldes dándole tiempo a Bolívar de escapar por una ventana después de algunas separaciones y encuentros el 8 de mayo de 1830 Bolívar se despidió de su amada rumbo a la costa atlántica allí enfermó y cuando Manuela iba en camino para estar a su lado y cuidarlo recibió la noticia de su muerte en 1830 cuando finalmente se produce la muerte de Bolívar el gobierno colombiano y el propio Santander la hacen expulsar de Colombia y regresa después de varios accidentados viajes regresa al Ecuador a su patria pero allí el gobernador el presidente de Ecuador que es Rocafuerte también la bota de su propio país y finalmente va a dar entonces allá a Paita y allí pasa el resto de su vida más de dos décadas y allí muere de tifus de manera pobre de manera triste en 1856 una mujer que en nombre del amor abandona al marido que vive como amante de Bolívar que tiene participación militar que defiende la causa de las mujeres que condena todas las hipocresías y que dejó unas cartas unas cartas de amor a Bolívar que también son capaces de escandalizar algunos de esos pacatos republicanos ay mi Simón aún retoman en mis oídos sus palabras mi loca adorada tú palomo blanco caracoleando coqueto y yo con las piernas temblorosas el corazón batiente tras todo un recorrido de homenajes por Perú ecuador colombia y venezuela hoy manuela sáenz se reúne de nuevo con su amado bolívar los restos simbólicos de la infinita quiteña reposarán al lado de su amado caraqueño en el panteón nacional de caracas magali chamorro es quien ha portado durante todo el camino hasta venezuela la urna con tierra del lugar donde se cree murió manuela como oficial del ejército ecuatoriano para nosotros para todas las manuelas creo que es un gran honor y privilegio haber transportado a una señora digna de sus honores en la cual se le está dando una mujer sencilla colaboradora luchadora por sus ideales el reconocimiento póstumo a las virtudes como heroína en la lucha por la independencia y su reencuentro con bolívar fue presidido por los presidentes de ecuador y venezuela hugo chávez le entregó a su homólogo ecuatoriano rafael correa una réplica de la espada de bolívar nombrándolo soldado bolivariano durante la ceremonia donde se exaltó el valor de la mujer en la revolución de liberación se le otorgó post mortem al grado honorario de general la de brigada del ejército bolivariano a la general de honor manuela saenz la general la vive en cada ecuatoriano y ecuatoriana en cada venezolano y venezolana amantes de la patria que ella contribuyó a liberar y construir igual que vive en cada panameño colombiano peruano boliviano en cada latinoamericano en el corazón de todas y todos quienes amamos a esta patria inmensa que celebra el bicentenario de las declaraciones libertarias creo que todas tenemos en el corazón en los sueños en las esperanzas sembrada una manuela él encontró la amazona y amante que buscaba y ella se puso junto a él como junto al sueño que había estado esperando un hombre y una mujer una historia de amor recordemos decisiones rindiéndole homenaje al día de la mujer pero aquí tenemos una mujer grandiosa también madre de familia convivió entre poetas en una joya arquitectónica que desafortunadamente fue demolida por la indiferencia de los caleños que tenemos que velar por el patrimonio que fue el hotel alférez real ya trabajó por muchos años tuvo la oportunidad de conocer varios poetas brevemente doña Rosa María cuéntenos recuerden esos poetas que usted trató nos hablaba Antonio Llanos Ricardo Nieto don Carlos Villafañe todos los que están ahí en el parque donde era el hotel yo los conocí porque pues ellos como eran los consentidos del doctor Hernando Caiseo que para descanse el dueño del hotel alférez real de esa época eran como los niños consentidos de él ahí entonces también don don Carlos Villafañe de él tengo una cosa muy linda porque él decía que había tenido amores con una señora y que se murió y que entonces le hizo un poema que se llamaba El sueño blanco escuchémoslo doña Rosa María sí, dice yo mismo la enterré yo mismo un día cerré sus ojos a la luz terrena y arranqué de su rostro de Azucena el trágico sudor de la agonía y es un recuerdo blanco y todavía la nombro en el silencio de mi pena descansa en el Señor si era tan buena duerme en mi corazón si era tan mía ojos y boca y manos ilusorias todo bajo las sábanas mortuorias quedó como una lámpara extinguida y yo de mi locura bajo el peso le entregué el alma en el dolor de un beso y a duras penas me quedó la vida muy hermoso todo bajo la sombra y el misterio de un árbol en la paz del cementerio fúnebre playa del eterno río pensar en el de sangre de mi herida y decir si hay algo en esta vida que en algo pueda parecerse si hay dolor en esta vida que en algo pueda parecerse al mío muy lindo muy lindo y es el homenaje que le estamos haciendo a la mujer precisamente con el apoyo de esta declamadora pero hay algo muy bello que debemos recordar la voz de Violeta Parra tanto amor tanta lucha tanta historia a través de esta familia por eso queremos escuchar hoy a Violeta Parra y por ejemplo la suerte mía fatal no es cosa nueva señores me ha dado sus arañones de chica muy despiadada batalla descomunal yo libro desde mi infancia sus terribles circunstancias me azotan con desespero dejándome años enteros sin médula ni sustancia dice mi mamá que fui su guagua más donosita pero la suerte maldita no lo quiso consentir empezó a hacerme sufrir primero con la alfombrilla después la fiebre amarilla me convirtió en orejón otra vez el sarampión el pasmo y la culebrilla de Santiago para Lautaro con siete crías colgando petaquí monos andando busca mi taita reparo su capataz le hizo un aro diciendo mire parrita la cosa está aquí malita se le traslada para el sur acomode su baúl reciba me esta platita mi taita fue muy letrario pa profesor estudió y a las escuelas llegó a enseñar su diccionario mi mamá como un canario nació en un campo florío como zorsal entumío creció entre las candelillas conoce lo que es la trilla la molienda y la masijo con un chiquillo en los brazos los otros seis a la cola entramos como una ola contentos como payaso casi pisando los pasos de mi preocupado paire que los monta por los aires una casa misteriosa que yo la vi más hermosa que la capilla del fraile bueno y queremos rendirle un homenaje a la mujer trabajadora colombiana a través de maria cana la flor del trabajo esa mujer que fue artífice con grandes dirigentes obreros de la organización sindical de los trabajadores en Colombia veamos entonces ya para terminar este homenaje este documental sobre maria cano y felicitar a las mujeres en este día maria cano mujer firme y decidida perteneciente a una de las familias más prestantes de la sociedad paisa transgredió la forma de hacer política en el país en la década del 20 del siglo pasado pues yo de maria cano resaltaría primero su sensibilidad y su capacidad de desafiar un medio como el que ella desafió además de su espíritu fuerte su carácter decidido sus propuestas políticas innovadoras y revolucionarias para la época lo que más llamaba la atención de maria cano era su fascinante oratoria manejaba frases breves vibrantes ella enardecía a la gente maria cano creció en el seno de una familia intelectual y libre pensadora fueron famosas en medellín las tertulias que tenían lugar en su casa y que quiso extender a otros espacios cuando ella como periodista del correo nivel empezó a hacer crónicas sobre medellín y entró en contacto con los obreros entonces ella creó lo que llamaban los lectores escucha que ella reunía en la biblioteca municipal de medellín a los trabajadores a leer obras clásicas maria cano murió a los 80 años sola en el olvido y sin ningún tipo de reconocimiento para la época pese a que su oratoria en la plaza pública hizo historia entre los partidos políticos tradicionales el viejo López Pumarejo por allá en el año 29 cuando él buscaba que el partido liberal recuperara el poder en una carta que le dirigió al presidente la dirección nacional liberal le decía que los liberales deberíamos buscar el ejemplo de maria cano maria cano estremeció las estructuras sociales de la época despertó las masas obreras estudiantiles y campesinas y cambió las condiciones laborales del país todo esto la convierten en una mujer sin miedo es el homenaje que le hemos rendido a la mujer para cerrar el programa debemos recordar a una mujer maravillosa extraordinaria Antonieta Mercury que nos dejó pero siempre estuvo presente en las marchas estudiantiles en las luchas obreras y bueno y que más que hoy te contamos con esta dama que va a despedirse y cerrar este programa dice que que la risa es muy necesaria también dice no y yo he asistido a conferencias y de pronto hace falta como echar un chistecito no si si claro como para cerrar que nos ríamos un poquito es un chistecito pastuso pero es lo más de bonito resulta que se casaron dos ratoncitos no y entonces se fueron para la luna de miel y entonces estaban por allá los ratoncitos bien felices en la luna de miel cuando de pronto la ratoncita se puso a llorar y entonces el ratoncito se puso y le dijo oiga ratoncita usted por qué llora y entonces la ratoncita le dijo ay es que me lele pero lele y entonces él le dijo ay entonces nada más dijo no me lele pero lele ajá bien bueno de esta manera los invitamos a que dentro de ocho días estén con nosotros muy bien eh agradeciéndole la sintonía y como siempre que ustedes nos envíen sus opiniones mensajes y un feliz fin de semana y que mañana elijamos bien mañana elijamos un congreso honesto transparente y bueno hay mucha gente muchos congresistas que son como los pañales inevitablemente hay que cambiarlos para que reivindiquemos el concepto de democracia con un buen congreso y que hermos y que hermosa